pájaros de barro empiezo a lo tonto con las palmitas porque me grabo una pistita de palmas digo a ver vamos a ver entonces pues ahí con mi guitarrita española los acordes muy sencillos como he dicho yo toco muy ping me hago mi temita y ya cuando lo tengo y tal entonces viene pedro javier gonzález me dice manuel está maravilloso la parte de ponerla y la en la b es lo mismo pero a ver si tiene razón es lo mismo pero mola más y esas pájaros de barro por si el tiempo me arrastra a playas desertas hoy cierro yo el libro de las horas muertas hago pájaros de barro hago pájaros de barro y los echo a volar por si el tiempo me arrastra a playas desertas hoy rechazo la bajeza el abandono y la pena ni una página en blanco más siento el asombro de un trascente solitario en los mapas me pierdo por sus hojas navego ahora sombra el viento cuando el mar quedó lejos ante el tiempo ya no subo a la cuesta que me lleva a tu casa ya no duerme mi perro junto a tu candela en los vértices del tiempo anidan los sentimientos hoy son pájaros de barro que quieren volar en los valles me pierdo en las carreteras duermo ahora sombra el viento cuando el mar quedó lejos ante el tiempo cuando no tengo barca remos ni guitarra cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana ahora sombra el viento cuando el mar quedó lejos ante el tiempo en los valles me pierdo en las carreteras duermo sobre el oscuro abismo que te metes es otra canción pop es que la factura del disco es una en general es un disco muy pop hay unas ciertas cargas eléctricas porque a mi siempre me han gustado las guitarras eléctricas la mezcla el mestizaje igual he mezclado con guitarras españolas en todos estos años ya insisto de Pedro Javier que ha hecho una labor maravillosa mi modo de ver pero las eléctricas han sido vitales en pájaros de barro por ejemplo yo meto una guitarrita mía muy sencilla cuando tenemos ya las guitarras españolas de Pedro hechas que las tiene ya que se molan totalmente son lindísimas oye Eric déjame no le digo a Eric haz tu digo gracias gracias